Música Bueno, la nueva Tucumán Zeta busca afianzar todo lo que venimos haciendo hace cuatro años, que es el periodismo narrativo y la crónica con una mirada ultra local, pero adaptándonos a las nuevas tecnologías, sentíamos que la página anterior ya estaba como desfasada de lo tecnológico, de lo técnico y si bien seguimos poniendo el foco en los contenidos nuestros, que buscamos una altísima calidad de contenido, también lo técnico que ayude y facilite la lectura entonces nuestra nueva página en cuanto a lo técnico ha mejorado mucho y también incorpora otro lenguaje además de las crónicas que venimos publicando siempre el lenguaje de la imagen que es fundamental, tenemos una galería grandísima con historias también contadas de la imagen, con muchas ilustraciones también empezamos a incorporar textos que son analíticos son más ensayos sobre el género sobre lo que pasa en Tucumán entonces estamos abriendo un poco a otras cosas, a otros lenguajes y tratando de que esto crezca también en contenido, de lo técnico y también que sea mucho más amigable para el lector de acuerdo a los nuevos tiempos la verdad que desde que hemos arrancado hace cuatro años que no dejamos de sorprendernos por el público es un público que, si bien se dice mucho que la gente no lee en Tucumán encontramos que hay mucha gente que lee y que lee hasta el final nuestras crónicas y lo podemos medir incluso con las herramientas que hay tecnológicas sabemos que nuestras crónicas se leen en 12, 15 minutos y sabemos que la gente que entra permanece ese tiempo en una crónica entonces por ese lado que la gente lee, sí lee y después la gente que nos acompaña que es buenísimo nos invitan a todos lados nos invitan a muchos lugares vienen cada vez que hablamos entonces nos llena de alegría eso y lo que se está generando con el género que nosotros no hemos inventado nada el género existe de hace muchos años estaba dando vueltas por Latinoamérica y nosotros lo único que hemos hecho ha sido abrir un medio para poder hacerlo y practicarlo y lo que pasa con la gente buscamos eso también nosotros el feedback con la gente hablar con la gente nos interesa mucho escuchar más que hablar también con ellos abrimos nuevos canales de comunicación con ellos redes sociales en la página nueva también ahora hay newsletter donde vos podés inscribirte suscribirte mejor dicho y recibir las crónicas a tu mail entonces nosotros también un poco tratamos de fomentar esa comunicación porque nos nutrimos mucho y nos encanta además por una cuestión ya de mística nuestra de comunicarlo con la gente digamos recordanos la página bueno la página es tucumanz.com estamos en Facebook en Twitter y en Instagram así que ahí también nos pueden encontrar y nada esperamos que nos lean y que nos compartan digamos compartan nuestra historia y vamos a ver lo que nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver